Hola, muy buenas noches y bienvenidos a la mejor información del entretenimiento. Si se perdió algo de lo que ocurrió en la consagración de la parroquia San Jerónimo de nuestra ciudad, aquí hay muchos más detalles. A propósito de la consagración de la parroquia San Jerónimo de la que recientemente hablamos, compartiremos con ustedes en qué consiste este proceso y la importancia que tiene dentro del catolicismo. Son varias las razones por las que se consagran las iglesias. En primer lugar, a través de este acto se da la reverencia que se le debe a este sacramento, también para significar el efecto grande de la santidad y gracia de la consagración que proviene de la pasión de Cristo. El obispo bendice el agua y la sal y con un manejo de hierbas de hisopo rodea la iglesia por dentro y por fuera, tal cual fue el proceso llevado a cabo ante la iglesia San Jerónimo, que la hace un templo acogedor para los hijos de Dios. Y el cumpleaños de la alcaldesa de Barranquilla, Elsa Noguera, fue realmente un fiesto nonón que merece repetición. Aquí hay más detalles de esta celebración en el Rancho Curranbero. Y como no se nos puede escapar nada, aquí están los detalles de lo sucedido en el cumpleaños de nuestra alcaldesa Elsa Noguera. No solo la complementada, sino todas las personas que asistieron a esta cita en el Rancho Curranbero, Patrimonio Cultural y Musical de Barranquilla, para festejar, gozaron al son de Peter Manjarres. Robinson Albor, quien también hizo posible este evento, dirigió unas palabras al público y muy especialmente al artista. ¡Honores del reto de tenerlo aquí con nosotros! Así que mucha música, baile, felicitaciones y por supuesto regalos. Hicieron de esta celebración todo un espectáculo. No se puede quejar, alcaldesa, fue un cumpleaños inolvidable. Y en este momento han pasado ya siete horas aproximadamente desde que inició el evento 24-0 en Barranquilla. 24 horas de música corrida por cero muertes violentas. Hoy 2 de octubre se celebra en todo el mundo el Día de la No Violencia. Barranquilla se une también a esta causa con el evento 24-0. Desde las 12 del mediodía de hoy iniciaron las 24 horas de música ininterrumpida por cero muertes violentas. Una maratón de arte y cultura para enfrentar a la violencia por un día. Y terminaremos de tocar a las 12 el día del día jueves. La idea es que durante esas 24 horas podamos reducir las muertes violentas a través de ejercicios de pedagogía, trabajo en los barrios, mensajes en las redes y esta puesta en escena en la Plaza de la Paz. La Plaza de la Paz es el escenario donde muchas agrupaciones y músicos nacionales e internacionales ya están cantando, brindando lo mejor de su arte para motivar a los barranquilleros a cumplir el único objetivo de 24-0, acabar con las muertes violentas. Y la emisora Radio Libertad llega a sus 50 años. Nosotros, por supuesto, estuvimos en esta celebración. La Universidad Autónoma del Caribe junto a la Gobernación del Atlántico conmemoraron los 50 años de la estación radial Radio Libertad. Hoy llegan a sus bodas de oro y esta fecha, por supuesto, no pasó por alto. El fundador de esta emisora recibió un reconocimiento especial que le otorgó el gobernador José Antonio Cejebre y una medalla a cargo de la universidad. Para mí es un honor recibir este homenaje. Pero Barranquilla le hace falta mucho más. Tenemos que unir los corazones, tener el sentido de pertenencia por nuestra ciudad. Este no pudo evitar sentirse conmovido por este sentido detalle que hasta un par de lágrimas se asomaron. Así me despido. Nos vemos mañana con mucho más entretenimiento. Feliz noche para todos. Que descanse. Gracias Lucía. Feliz noche. Y la institución educativa distrital celebra sus 20 años de recuperación. La institución educativa distrital Villanueva celebra 20 años de ser recuperada por la comunidad y para el beneficio de la misma. No solamente hemos transformado el entorno, sino que hemos transformado vidas. 100 estudiantes que encontramos en el 93. Hoy tenemos alrededor de 700. Tenemos promociones, alumnos posicionados laboralmente, convenios con el SENA, con el System Center, en gestión portuaria. Después que la escuela fuera abandonada y convertida en un expendio de licores, líderes del sector en el año 93 gestionaron para reactivarla y transformarla en el motor de desarrollo social de Barranquillita. Yo andaba con un negáfono por las calles. La gente se burlaba de mí porque yo es que estaba loco. ¿Quién iba a rescatar eso? Que nadie lo había podido rescatar. Clavado en el corazón de Barranquillita existe una escuela que ha sido fruto del trabajo de personas que tenemos claro que a través de la educación es que se desarrolla en nuestros pueblos. Mucha atención que hace pocas horas la recuperación de un automóvil, varias motocicletas, partes de otras y la captura de tres individuos que al parecer hacen parte de una banda dedicada al hurto y a la recepción de estos vehículos fue el resultado de un operativo de la policía al poner al descubierto un centro de acopio de esta actividad ilícita. La acción de la Fuerza Pública, calificada como uno de los certeros golpes a estas estructuras criminales, se llevó a cabo en una vivienda situada en el sector del barrio Mareigua, al sur de Valledupar, donde desvalijaban las motos para comercializarlas por partes a precios ínfimos, en procura de lograr la captura o captar el mayor número de clientes y de esa manera fortalecer su estructura ilegal. Esto es todo en Noticias Última Hora. Sigan ustedes en estudio. Gracias, Jelena. Y hoy juega el Junior de Barranquilla, así que invitamos a todos los hinchas, a las personas que asisten al estadio a vivir un fútbol en paz, sin violencia, porque precisamente el deporte es para generar alegrías, para generar recreación y por supuesto esta pasión por el fútbol, pero cero muertes y cero violencia. Aquí sí que invitamos a los hinchas y a todas las personas que viven y que van al estadio a vivir un fútbol en paz. Así es, Jelena. Hay que vivir esta pasión con mucho respeto. Hasta aquí las noticias por el día de hoy. Recuerden que nuestra cita, por supuesto, es mañana de 6 y 30 a 7. Que descanse. Feliz noche para todos.